La Comisión de Finanzas y Fiscalización en el Congreso del Estado abrió nuevo plazo para que los entes fiscalizables soliciten su derecho a audiencia y así puedan explicar las observaciones emitidas por el órgano de fiscalización superior. El diputado Vladimir Zainos, vocal integrante de esta comisión, explicó que será a partir del lunes cuando inicie este nuevo proceso. Vamos a darle continuidad, hay algunos entes que quedaron pendientes, que no pudieron asistir, los vamos a atender en la siguiente semana, tengo entendido que ya en la pasada reunión del miércoles ellos comentaron esa parte, de darle continuidad, vamos a escuchar a los distintos entes cuáles son los puntos de vista que ellos traen. El objetivo de este ejercicio es que las autoridades municipales, dependencias de gobierno y organismos autónomos presenten sus propuestas de solventación correspondiente a la cuenta pública del 2014. Y así ser claros en esta parte y dar certeza de lo que en algún momento la comisión presenta el pleno como el dictamen. Estamos, creo yo, hasta cierto punto corto de tiempo, el trabajo apremia por los tiempos, digo en octubre se termina el plazo para presentar las cuentas públicas, recordemos que hay en algún momento las leyes de ingresos de los municipios, están las cuentas públicas y creo que van a ser sesiones largas, van a ser sesiones largas que nos permitan sacar los temas. Como lo establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado y sus municipios, la revisión y fiscalización de la cuenta pública tiene el propósito de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas a fin de detectar irregularidades en caso que existan en el desarrollo de la gestión financiera. Los diputados locales tienen hasta el 30 de octubre como fecha límite de acuerdo a la ley para presentar ante el Pleno las 106 cuentas públicas para su dictaminación. Para el sistema de noticias anuales. Gracias por ver el video.